Bueno, en el ejercicio 9, siguiendo distintos patrones, podrían salir más de una clave, ¿ah? De repente podría salir la C o también podría salir la E. Si nosotros sumamos estos dos números, me sale 13, por 1 me da 13. Si sumo estos dos números, me sale 26, 13 por 2. Si sumo estos dos números, me debería de salir 39, que es 13 por 3. Sin embargo, vamos a considerar para este ejercicio los vértices. Y es por eso que como hay 5 vértices, voy a coger otro patrón, ¿sí? Voy a coger el siguiente patrón. Solamente por considerar los vértices, le va a favorecer a este patrón que te voy a mostrar. Y por lo tanto, no me va a salir 32. Mira lo que me va a salir aquí. Atento. Lo que vamos a hacer aquí es multiplicar el numerito de arriba por 5. Entonces yo tendría aquí 2 por 5. Y si le sumo 1, me resulta el numerito de abajo que es 11. Segunda fila, aquí arriba tengo el numerito 4. A ese 4 le multiplico por 5, sería 20. Y si le sumo 2, me resulta el numerito de abajo que es 22. Y en mi tercer caso, en mi tercera figura, yo arriba voy a tener el número 7. Si a 7 lo multiplico por 5, sería 35. Y 35 más 3, siguiendo la secuencia, vendría a ser 38. ¿Qué clave? La clave C. Siguiendo esa secuencia, ¿no? Siguiendo esta secuencia. Elegí esto, ¿por qué? Porque hay 5 vértices en la figura. Muy bien. Genial.